No sé lo que estarás haciendo, Emilio, pero déjalo. Tenemos un lío de los gordos. ¿Qué ha ocurrido? Ramírez estaba recopilando las pruebas para llevar ante el juez sobre la incautación de la droga que habían realizado Nacha y Elías. Y adivina qué. Han desaparecido los dos kilos de droga de la sala de pruebas. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo es posible? No, ahora es mal momento, Karim. Yo creo que no, señor comisario. ¿Me permite, por favor? Gracias. He oído bastante revuelo en la sala de pruebas y he visto salir de allí a Miralles y a Ramírez bastante alterados. Y quiero saber por qué. ¿Tú sabes algo de la droga desaparecida? Puede. Pero antes necesito saber si hay alguien más al tanto de todo esto. Aparte de nosotros, Ramírez. Pero vamos, en cuanto salga de este despacho, voy a poner la comisaría patas arriba para saber lo que ha pasado. Empieza preguntando a Nacha y Elías, que a lo mejor saben algo. La droga la he robado yo. ¿Perdona? ¿Y se puede saber por qué has hecho eso? Por causa de fuerza mayor. Ayer Darco quiso ponerme a prueba. Bueno, no lo hizo él. Personalmente, sí. Fue la célula yihadista a través de él. Se enteraron de la incautación y me pidieron amablemente que lo robara. ¿Y cómo se enteraron que teníamos la droga aquí? Por las redes sociales. Yo le autoricé a Lara a publicarlo. ¿Cuántas veces digo que damos demasiada información? Comisario, no es momento para discutir eso. El caso es que las órdenes de Darco eran tajantes. Y le puedo asegurar que es la única vía que he visto para poder ganarme su confianza de nuevo. ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Tú sabes el lío en el que nos has metido? En el juzgado están esperando esa prueba. ¿Qué digo yo ahora? Lo sé y lo siento, comisario. Pero yo estoy trabajando bajo una lupa y por eso me ponen a trabajar a contrarreloj. Le puedo asegurar que en caso de haberle dicho algo, las cosas se hubiesen retrasado bastante y hubiésemos tenido que lidiar con un montón de trabas. Si le sirve de consuelo, desde la AIA dieron luz verde a la operación. ¿Quién dio luz verde? ¿Eh? ¿Carranza? Ah, el mismo. Bueno, estoy harto de ese hombre. Se cree que porque sea un alto mando en la lucha antiterrorista, el mundo es suyo. Y que los demás somos peones en su partida de ajedrez. Pues no. Tranquilízate, Emilio, por favor. Piensa en tu corazón. Yo mismo acordé con el coronel Carranza que si se daba esta situación, yo le presentaría las explicaciones oportunas. Aquí me tiene. Bueno. ¿Y dónde está la droga ahora? ¿Se la has hecho llegar ya a la célula yihadista? Afirmativo. Lo hice ayer por la noche, a través de Darko. Ya. O sea, que tenemos que dar por perdida esa droga. Y era la única prueba que teníamos contra los narcotraficantes, así que supongo que habrá que dejarlo libres. Me temo que sí. La buena noticia es que... Un momento, un momento. Antes de escuchar esa buena noticia, necesito que me digas si nos estás ocultando algo más. Porque me dijiste que en esto íbamos de la mano. Pero ya veo que no. Que tú y Carranza hacéis lo que os da la gana aquí. Señor comisario, nadie le está ocultando nada más. Le estoy explicando cómo fueron las circunstancias y por qué actué como actué. Lamentaría mucho perder la confianza de mis superiores por ganarme la de unos yihadistas. Bueno, si por lo menos con esto has conseguido ganarte esa confianza que dices, habrá que darlo por bueno. Muchas gracias. Bueno, pues habrá que estar muy alerta de cuál será el siguiente paso del emir y cuál va a ser la misión que te va a encomendar. Yo creo que me va a encargar las pequeñas misiones de las que se ocupaba Hassan. Pero eso puede ser muy peligroso para ti. Ya sabes cómo se las gastaron con él. Cuando dejaron de confiar. Lo sé y le agradezco la advertencia. Pero creo que es la única manera en la que puedo contactar con el emir personalmente. Aunque no me quiero adelantar a los acontecimientos. Bueno. Pues voy a hablar con Ramírez para que cierre la boca. Y no sé qué me voy a inventar. Ah, luego volveré a hablar contigo. Es una petición que me ha hecho el padre de Tony Ríos. Santiago. Ya puedes irte si quieres. Es más, casi lo prefiero. Gracias. 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 Gracias.